Miren lo que Diosito me tuvo que regalar ¿Creen que voy a frenar? ¿En serio? ¿Lo van a pensar? No hombre, nunca, jamás ¡Gracias Dios por toda la felicidad! Dice click, clack, en boom, back, te traje sonidos Y voy de aquel rito siempre con los ríos Otro día, otra noche más, otro día, otra noche, otro muerto en el día ¿Qué lo hago? Esto no es nada friki Bendición a las chicas que como yo traemos la camisa pero yo no trajo tiki Lo hacemos aquí en un friki Así es como lo pongo siempre bien y negro Ok, mira que le pongo sonido y play Haciendo ritmo claro hago el mixtape Te lo repito, siempre suena bien El nuevo pantalón es roto como el cuero de mi ches Bueno, si lo estás grabando, súbelo a YouTube Así es como lo hacemos con toda la virtud Con toda la virtud, hace que trape en el atabú Y así es como yo, me vento una multitud Mira que llego tranquilo, metiéndole el son Buena vibración a todo el que se lo escuchó Mira que lo suba a YouTube Pero todo lo que monetice me lo quedo yo Soy el rapero que con inteligencia siempre recita Hacemos el flow que explota como la dinamita Bendiciones a la princesita Que tiene aquí que sube mal Y se escucha este click-clack De la vida expresada y la buena a levantar Mira que yo llego con la rima y con el flow No hemos abusado, no sabes que te lo van a olvidar Y ahora que lo hacemos aquí, esto es como un mescaque Bendiciones a la chica, ya se compra, ya se sigue Y así es como lo hacemos nosotros en el viaje Y así es como lo ponemos siempre aquí Tu estilo muy salvaje Hey, hey, que tranza mi gente Bueno mire, ahí vamos a parar el escándalo Y a parar no seguir incomodando Como te mencionábamos Esto más que todo, sale para seguir haciendo más música Más rap, más hipcap Si nos gusta apoyar, bienvenido sea Te mano, muchísima buena vibra Una excelente tarde Recuerda siempre vivir con una sonrisa Y positivo, positiva Ante cualquiera especial Una vibra Gracias Eso